María Lenizuel, presente en este nuevo Café Literario del colectivo Tres Voces y nada más y nada menos que el Centro de Estudiantes de la Facultad. Exactamente, y algo que es sorprendente, porque te juro que cuando a mí me invitaron la primera vez yo dije, no va a haber nadie. Yo estaba lleno de chicos, chicos de una facultad que es técnica, realmente de ingeniería, que vos decís, ¿cómo? Sociales, ¿cómo la poesía? ¿Cómo la escritura? Y bueno, y cada taller literario que he venido, Café Literario, como le llaman, es sorprendente porque los chicos escriben, los chicos leen, entonces eso es maravilloso, maravilloso, maravilloso. Así que vengo, porque el colectivo literario somos muy amigos y bueno, vengo todas las veces que puedo, no siempre puedo, ¿no? El colectivo literario les va presentando a los mendocinos, que han hecho mucho por la literatura, por la prosa, ¿no? Hoy día Abelardo Arias justamente, que no es poeta, sino que escribe en prosa y su obra Ala Mostalado, que la he leído, he tenido la suerte de leerla y he visto la película también, representa una época del San Rafael, la época en que ya Don Bayo Fé ha muerto, porque él no, creo que se llama Nefrené, algo así, se llama la familia. Él no da los nombres correctos de los personajes, pero son todos los personajes de su familia. Él era nieto de Don Bayo Fé y venía en los veranos a pasarla acá con la abuela, las doña Aurora Suárez, que venía de Mendoza, vivía en Mendoza, pero venían a la finca, a la casa de la finca, y ahí, bueno, hacían todos los trabajos del campo, hasta la cosecha, y bueno, cuando cayó una manga de piedra muy grande, fue cuando tuvieron que vender los álamos, por eso los álamos talados, ¿no? Pero fue hermosa la obra.